El Chaketrix es una versión alterna del Omnitrix creada por la usuario Trix, la cual dejó su marca en el fandom por su premisa de avatares de chicas alienígenas, y sería uno de los desencadenantes para que fueran apareciendo otras versiones del reloj. Su concepto se basa en que el Chaketrix está hecho para la reproducción de diferentes especies, por lo que no es Ben quien se transforma, sino que se crean chicas alienígenas, las cuales están enamoradas de su usuario, así que él solo se encarga de que ellas actúen como heroínas. Debido a su importancia el mismo merecería su propio video, pero como ya hay varios videos al respecto decidí hacer algo diferente, porque no hablaremos del Chaketrix, sino de otras versiones que estén inspirados en él, u otros que estén relacionados con el mismo. Hola, soy Shamash y en este video veremos a las versiones alternas del Chaketrix. Chaketrix, empecemos con el más conocido de todos, el creador de esta versión del Omnitrix es el usuario Gerearquian. Su reloj tiene como concepto la fusión del Chaketrix con el Carnitrix, otra versión popular en la cual las transformaciones son monstruos malvados fuera de control creados solo para la destrucción. Pero el autor del Carnitrix combino ambas historias con ciertos cambios, ahora las transformaciones tienen una apariencia y actitud menos descontroladas, pero su amor por Ben es más intenso, por lo que su control sobre ellas es muy limitado y tiene que ingeniárselas para usarlas de manera correcta sin que nadie, incluido él, salga perjudicado. Además que tiene una personalidad más seria y sombría, ya que está estresado de los problemas con los que tiene que lidiar con sus transformaciones. También tiene un Azmud diferente el cual creo al Chaketrix ya que era un pervertido rechazado por todas las chicas, pero sería detenido por la versión buena de Bill Gax el cual no quiere que se haga un mal uso del mismo. Es de mis favoritos ya que tiene muchas cosas destacables, como los diseños que son muy creativos y originales, múltiples cómics con una comedia oscura, además de no verse limitado a la serie original, pudiendo ver distintas situaciones de las diferentes temporadas. La segunda versión que vamos a conocer es el Lovetrix, siendo su creador el usuario Monocromía. Este universo tiene varias cosas de las cuales hablar, como que al inicio eran cómics del Chaketrix, pero su autor iría diferenciándolo cada vez más hasta que lo convirtió en una versión diferente. Su historia parte de la misma base, un Azmud más relajado que el original crea el Lovetrix con el fin de evitar la extinción de las especies mediante la reproducción con su usuario, pero su diferencia principal quizás sea que esta versión está más orientada al amor y entendimiento, y no solo que se limite a algo horny como dirían algunos. También ha implementado ciertas ideas originales como su arco actual, donde Kevin tras haber absorbido los poderes de fuego, la volvió una humana ya que los aliens son híbridos, vale mencionar que hay varias cosas random que ha ido incluyendo, como que los hombres de negro existen en ese universo, o que el carro de Kevin fue reemplazado por una Transformer que lo destruyó por accidente. Además tiene una versión paralela de buen 10 con el Lovetrix, donde claramente sus transformaciones son masculinas, y Materia Gris es el que más tiene protagonismo siendo amigo de Ben. Pasemos al Charnitrix, creado por el usuario de Igobe. Esta versión es parecida al Charnitrix, pero con la diferencia que esta no toma como base al Omnitrix sino al Nemetrix. El mismo es una variante de Omniverse, construida con especies depredadoras las cuales son difíciles de controlar, y con el propósito de vencer al reloj original. El Charnitrix fue creado para la conquista de planetas, pero debido a que su catálogo de alienígenas son peligrosas estas deben pasar por simulaciones para garantizar la obediencia hacia su portador. Sus avatares aunque actúan de heroínas, con Ben suelen cometer varias maldades fuera de su supervisión, esto debido a su naturaleza depredadora sumada a los traumas generados por las simulaciones. Este universo en particular se diferencia mucho del original, siendo la abuela Verdona y no Max quien los lleva de viaje en el verano, además que existe una organización llamada el Imperio compuesta por grandes villanos que buscan el control de todos los mundos, y que todo el lore suele tener un trasfondo oscuro y turbio. Y para finalizar tenemos al Genetrix, siendo su creador el usuario Alfredo G23. Este Omnitrix también es el resultado de combinar el Chaketrix, pero esta vez es con la idea original de Ben transformándose, teniendo el mismo propósito que los anteriores, pero siendo ahora su portador y una versión de género opuesto al mismo tiempo. Ahora cuando Ben se transforma tendrá la ayuda de sus alienígenas femeninas con las cuales le será más fácil solucionar los problemas al tener el doble de poder, viendo dinámicas interesantes debido a que no comparten la misma personalidad, por lo que su forma de relacionarse con cada una puede presentar divertidas e interesantes situaciones. Algunas las cuales el creador ha respondido, como que pasaría si una de las transformaciones es destruida, respondiendo que mientras no sea Ben entonces podrán regresar, o que en el caso de Alien X la versión femenina compartirá conciencia y lugar con Ben al mismo tiempo. Aunque en esta ocasión el autor ha dejado en claro que ellas no tienen sentimientos románticos por él, y que en caso enamorarse sería por cuestiones aparte y no por la influencia del Genetrix. Y bueno gente es con todo esto que podemos dar por finalizado este video de las versiones alternas del Chaquetrix, espero que lo hayan disfrutado y de ser así, les pido por favor que se suscriban para apoyarme en mi meta de los 10.000 suscriptores. Tengo planeado hacer un video más extenso de aún más versiones creadas por los fanáticos, así que para no perderse lo pueden seguirme acá en Youtube, o en mis otras redes sociales las cuales estarán en la descripción y donde subo contenido similar. En los comentarios quiero que me digan cuál es su versión favorita del Omnitrix, y qué opinan de los que aparecieron en el video, voy a estar leyendo ahí abajo. En temas aparte me gustaría decirles que últimamente he estado haciendo directos aquí en Youtube, y también algunos cortos en Twitch para luego resubirlos a mi canal secundario de juegos, así que dentro de poco organizaré un torneo de Super Smash Bros Flash, donde habrá un premio para el ganador con la asombrosa suma de 5 dólares, si quieren participar les recomiendo que se unan a mi server de Discord donde estaré organizándolo. Como siempre me despido, soy Shamash y espero volver a verlos. Gracias por ver el video.